Sigo el camino que Dios me dio, voy escuchando su dulce voz Aunque fácil no lo es, el respaldo de Dios tendré Aunque fácil no lo es, el respaldo de Dios tendré Llevo la gracia frente al rey, confío en que tú permaneces fiel Aunque fácil no lo es, el respaldo de Dios tendré Lo tendrás, lo tendrás ¡Sí! Me encanta esa canción ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo me llamo Coco Y yo soy Lulo y estamos muy felices de estar aquí hoy ¡Sí! Hoy cambié de mano Sí, es que me gusta variar, de vez en cuando hacer algo diferente, sorprendente, innovador ¡Sí! Me fascina Oye, estoy muy contento porque últimamente he pensado en los talentos ¿En los talentos? Sí, sí, porque Dios me ha dado tantos talentos, tantos, tantísimos, sí, muchísimos El talento de la locución, por ejemplo, el de los idiomas italiano, chino y todos esos idiomas, ¿ves? El de la cocina, el taller, en el taller de Onel, ver la mecánica Tantos talentos, tantos talentos, me ha dado tantos y no sé qué hacer con todos ellos Pues yo te puedo ayudar ¿De verdad? ¿No me puedes ayudar? Tengo una historia de la Biblia que he leído en la semana que se trata de los talentos ¡Guau! Y en ese libro siempre hay algo pertinente para cada momento Siempre hay algo que sorprenderá en cualquier momento, que pueda ayudar Me encanta, y será una historia que también nos va a servir, ¿verdad? Seguro que sí Vale, listo, cuenta esa historia Ay, pues es un hombre que se tenía que ir a tierras muy, muy lejanas ¿A tierras muy? Si te empezamos triste Y sus hijos y su familia lo iban a extrañar demasiado No lo sé, Lulo, pero el caso es que él tenía muchas riquezas y muchas pertenencias ¿Y ni siquiera se podía llevar sus pertenencias y sus riquezas? No, Lulo ¿No? ¿Y entonces? Pues tenía tres ciervos ¡Ah! Como tenía tantas riquezas, hasta tenía tres ciervos De esos que tienen así unos cuernos grandotes y van caminando y andan por ahí por los bosques No, Lulo, tres personas que le servían ¡Ah! Por favor, vocaliza, Coco Es que ya llevamos mucho tiempo y sigue sin vocalizar Vocaliza, por favor Ay, bueno, el punto es que este hombre le dio, le encomendó unas riquezas a estos tres ciervos A uno le dio cinco monedas de oro ¿Tan poquitas? Ay, pero es que en ese tiempo eran mucho dinero Ah, porque era mucho tiempo atrás ¿Y entonces? Sí, y al otro le dio tres monedas de oro ¿Le dio más poquititas? Sí, cada uno dependiendo de sus habilidades Por eso al otro, al último, le dio una monedita de oro Le dio una monedita, igual le dio Tenía responsabilidades Sí Bueno, ¿y entonces qué pasó? El hombre se tuvo que ir, tristemente Mejor no pienso en eso Se tuvo que ir Ajá ¿Y entonces? Pues al hombre que le dejó cinco monedas, hizo muchos negocios Y le invirtió y fue muy responsable ¿Y hizo trading? Otras cinco ¿Compró monedas de Bitcoin? No sé No, entonces ¿Cómo hizo para rentabilizar tanto sus dineros? ¡Compró acciones! No, algo así yo creo Ah, ¿supo invertir? Sí Y multiplicó el dinero Multiplicó el dinero Ah, excelente Y así mismo, el que le dio tres También multiplicó el dinero Y el que le dio uno, también multiplicó el dinero No ¿No? ¿Entonces? Tuvo miedo ¿Tuvo miedo? ¿Pero miedo de qué? Miedo de perder el talento, la moneda Sí, a mí también me daría mucho miedo Pero, pero si uno tiene miedo Puede, 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 puede Puede que cuando uno tiene miedo Pues puede que, puede que cuando uno tiene miedo Puede que, que de repente uno no, no, no No se atreva a hacer algo Y entonces, entonces el miedo no te deja actuar Exactamente Por eso hay que enfrentar el miedo con valentía Sí Tienes que... ¡Ah! ¿Qué es eso? Ah, es una hormiguita, perdón Estoy enfrentando mi miedo Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues llegó el hombre de las tierras muy lejanas Ajá Y le preguntó al que tenía cinco monedas Y el hombre le dio diez y se puso muy feliz Claro, porque ahora tenía más monedas Y le dijo que era un hombre muy responsable, muy honrado Y el que tenía tres le dio seis Sí Y el que tenía uno Pues la había enterrado en la tierra No, qué mal Y le dijo al hombre que le daba lo que era de él Una monedita, pero... Yo creo que por lo menos el señor se puso contento Porque por lo menos tenía lo que él le había dado Por lo menos ahí no se le había perdido, ¿no? No, le dijo que era un hombre perezoso Y que tenía que aprender a hacer sus responsabilidades Yo no quiero ser un hombre perezoso Yo quiero cumplir con mis responsabilidades Trascender con mis talentos Llegar más allá Yo no quiero que el señor me diga cuando venga Me diga Oye, ¿qué hiciste con tu talento de la locución Y de la actuación Y de los idiomas? Y yo le diga No, los escondí Me daría mucho miedo Quiero compartir todos esos talentos Con todo el mundo Sí, lo importante es que tu talento de fruto Para servir a los demás Pues sí, está bien De ahora en adelante voy a dar aún más fruto Para servir a los demás Voy a hablar más italiano Más inglés Más chino Voy a cocinar más Voy a reparar muchos coches Y además Te cuento que tengo otro talento Del que no te había dicho nada ¿Qué talento, Lulo? Toco la batería ¿La batería, el instrumento musical? Sí, sí Mira, para demostrarte lo te voy a tocar En esta batería que está aquí ¿Sí la estás viendo? Mira, qué linda Me encanta esta batería No, Lulo, no la veo Pues, ¿cómo no la ves? Mira, aquí tengo las baquetas ¿Sí ves las baquetas? Sí, las baquetas ¿Y la batería? No Pero sí, mira Aquí está el redoblante Mira Oh, no Sí, lo escucho Lo escuchas, ¿ves? Pero no lo veo Porque estás usando la imaginación Y mira, aquí está el charleston ¿Ves? Qué bien suena Y aquí está Y aquí, y aquí, y aquí está el bombo ¿Ves? Qué bien Es que guay Mira, voy a hacer un ritmo Voy a pegar en el castillo ¡Wow! ¿Ves? Qué chévere Y ahora este talento también lo voy a utilizar Y voy a ir a muchas lenguas Y voy a crear una banda Y voy a ir a muchos lugares de la tierra Y voy a evangelizar Y voy a salvar a la humanidad ¡Wow! No sabía que fueras tan talentoso, Lulo Para que te des cuenta ¡Wow! Te felicito Ahora me quiero ir a practicar Por todo eso que te dije que te quería hacer ¿Vale? Sí, vamos a dar fruto a nuestros talentos Para servir a los demás Sí Sí, excelente Sí, qué guay Bueno, niños Nos vemos la próxima semana Sí, la próxima semana nos vemos con más historias ¡Chau! 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 ¡Chau!